El Capitán Yander es sociedad con dobleo El Capitán Yander es sociedad con dobleo El Capitán Yander es sociedad con dinero Ella me modela Guillá, me baila Guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guillá Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Me modela Guillá, me baila Guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guillá El Matatán con el Capitán Chandel Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Prende, prende, prende Pregame ese camp de jayabusa Medusa tu mirado conmigo se cruza Loco interior ella ya no usa Se emborracha y se quita la blusa Me encanta Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta Lista de noche, linda cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Se le ve Que te vuelves loca bailando conmigo nena Yo lo sé Yo lo sé Se le ve Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelves loca bailando conmigo nena Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Se le ve Se le ve De lejito el Tani Banatica de los hermanos Matando en el party Con mi música Ella mueve el punani Of your body Se le ve Roteando el aria Como un Guaraguau Con su tumbao El pico rojo Y cachate es el cuervao Lo sabe No proteando Por lo ranqueao Acaramelao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Ella me modela guillá Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca Pero bien guillá Bien maquillá Me desoriento cuando ella me toca ahí Ella me modela guillá Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca Pero bien guillá Bien maquillá Por eso oriento cuando ella me toca ahí Arriba 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 Arriba